Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón, bienvenidos todos los nuevos suscriptores, aquí esta familia crece todos los días. Y bueno, mi love lover de esta semana es... Carolina Vargas. Carolina, gracias por tu mensaje, gracias por ver mis videos y por siempre tener tu apoyo, te amo. Bueno amores, acá seguimos en cuarentena, estamos suicidosos dentro de la casa, estamos acá, yo ya llevo como varios días metida en la casa, pero ¿saben qué? He encontrado muchas maneras, varias actividades para no enloquecerme porque yo creo que el encierro también enloquece un poquito. Y bueno, este video lo quise hacer porque muchos de ustedes me lo han estado pidiendo y es nada más y nada menos que el tag de la mascota. Mi amor, chalura, chalura. Bueno amores, les presento a Patacón, el nuevo miembro de esta familia, Patacón Rodríguez. Bueno, su nombre es Patacón y la verdad es que fue una pelea entre mi esposo y yo. Yo quería que se llamara Blue por sus ojos azules, pero Álvaro quería que fuera un nombre divertido, un nombre muy colombiano, entonces él dijo Patacón y yo dije Blue. Y lo hicimos como al azar y ganó Patacón. Pero bueno, ya me acostumbré y ya me gusta el nombre. Además que es muy chistoso porque Patacón, ¿han visto que los Patacones tienen como la carita así arrugada? Mirenle la carita de este otro, así arrugado. Patacón es de la misma raza de Cirilo, es un bulldog francés. La verdad es que quise darle esta sorpresa a Álvaro y traer una gotica de felicidad a la casa. Bueno, este bebé de tres meses ahorita su comida favorita es comida de cachorro, pero lo que más me gusta comer son cables, pantuflas, medias. La verdad es que le están saliendo los dientecitos y como que muerde absolutamente todo lo que ve por ahí. Bueno, alguna de las características que más amo de Patacón es que es pegado a mí. Oigan, no se despega de mí. Yo me voy a un cuarto y él se va detrás mío cuando lo pongo como en el cuarto donde tiene que hacer popis y chichis. Como que empieza a llorar porque yo no estoy. O sea, está muy consentido porque hemos estado todo este tiempo inseparables. Desde que él llegó como que no nos hemos separado. Entonces eso me encanta como que amo que sienta que yo soy su mamá y que sin mí no puede hacer nada. Otra característica que me encanta de él son sus ojos. Tiene los ojos azules como el papá y como la mamá. O sea, parece de nosotros realmente. ¿Qué significa mi relación con mi nueva mascota? Siento que aquí lo que nos estamos dando es puro amor, acompañamiento. Él yo siento que me está dando una lección de cómo ser madre y prepararme para ese gran día. El día que yo escoja ya ser mamá. Entonces creo que él me está también como entrenando nuevamente para prepararme para ese gran día. Entonces mi relación con él es de solo amor y como de una lección de vida. Mi gordo. Mi amor. Patacón. Pata. Blue al principio. Ok, el recuerdo más lindo que tengo de Patacón. Pues llevo dos semanas con Patacón, entonces hasta ahora estamos como creando nuevos recuerdos. Pero uno que se me va a quedar en el corazón, yo creo que fue cómo se han tirado todos mis tapetes. O sea, se ha hecho popó por todos lados. O sea, entrenarlo ha sido tan difícil y yo creo que esto lo voy a recordar por mucho tiempo. Cómo se me poseaba acá, cómo se me poseaba por allá, allá, allá. Pero yo sé que cuando ya esté entrenado va a ser un niño muy juicioso. ¿Qué si va a tener más mascotas? Por ahora no creo que vaya a tener más mascotas porque este gordo ha sido, mejor dicho, gran, 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 gran. Ha sido una responsabilidad grande y tener más, yo creo que sería más trabajo. Entonces creo que no, por ahora no. Si Cirilo todavía estuviera acá, creo que no. Cirilo era muy territorial. El cada vez que venía un perrito nuevo se hacía pipí por todos lados porque estaba marcando su territorio. Si hubiera conocido a Patacón y hubiera visto y entendido que él iba a ser su hermanito, yo creo que se lo hubiera llevado bien. Al principio no tan bien, pero yo creo que serían muy buenos amigos. Y yo sé que ahorita Cirilo nos está mirando desde arriba y es muy feliz por Álvaro y por mí. La reacción de Álvaro cuando le di la gran sorpresa fue shock. Él no sabía qué decir. Acá les voy a poner el video de literalmente lo que no dijo. Fue como, ¿qué es eso? ¿Eso qué es, mi amor? ¿Qué es eso? No entiendo. Amor, ¿qué es eso? Amor, ¿qué es eso? ¡Más, qué es eso! ¡Más, qué es eso! ¿Qué me hiciste para decir eso? ¡No te sacan tus depertornos! ¡Muy a la cara de ti! Como que él sigue todavía Él seguía todavía como en esa Nostalgia por Cirilo Y yo creo que ver un perrito nuevo Le causó, como que lo sorprendió Un montón, de una buena manera Pero de una manera en la que No sabía cómo reaccionar porque todavía Sigue en su corazón Cirilo Pero ya hoy en día está tan encariñado Y los dos estamos tan muertos De amor por patacón que yo sé que Esto no ha sido nada más Que una bendición Bueno amores, espero que les haya gustado el tag De la nueva mascota Ya le pueden dar la bienvenida a patacón Un gorro precioso Que va a crecer con nosotros Que va a estar en nuestros videos Que nos va a dar muchas memorias, muchos recuerdos Y bueno, si ustedes tienen mascotas En sus casas, quiero que me cuenten Cómo los cuidan, cómo los entrenan Para yo también leerlos Y que nada Que me cuenten de sus mascotas Los amo con todo mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!